... Hola, muy buenas, soy Juan Pedro, monitor de las escuelas deportivas municipales y me acompaña mi compañero Francis, también monitor de estas escuelas deportivas. Vamos a realizar una grabación sobre el baloncesto de algunos juegos y edificios que llevamos a cabo durante el transcurso de las escuelas. Ahora, a continuación, vamos a realizar una serie de ejercicios de bote. En primer lugar, haremos una vuelta con la mano derecha, volveremos con la mano izquierda y una última vuelta intercambiando de manos. Vamos a realizar diferentes ejercicios que suelen formar parte del calentamiento de nuestras sesiones y consiste en el ejercicio uno contra uno. Uno de los alumnos llevará la pelota votando tanto mano derecha o izquierda como quiera y el compañero tendrá que intentar probar la pelota y, si lo consigue, él será el que continúe votando y el compañero que llevaba la pelota tendrá que volver a quitársela. Luego, meteremos una variante que consiste en el mismo ejercicio, pero intentando finalizar la jugada con una canada. ¡Gracias! 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 Y si no, por ejemplo, desde la zona de tiro libre y desde los diferentes puntos alrededor de la zona. A continuación, una vez acabados los ejercicios de tiro que he comentado, realizaremos diferentes tiros, pero dentro de aros que colocaremos en el esfuerzo. Bueno, pues a continuación mi compañero Juan Pedro ha preparado un circuito En la primera aposta realizará un zigzag de ida y vuelta Y el objetivo es controlar el bote del balón A continuación realizará otra aposta de giros con tres aros que hemos preparado También ida y vuelta y terminará con un enlalo Y por último, para finalizar este ejercicio, lo hará todo completo ¡Suscríbete al canal! Bueno, y para finalizar vamos a realizar diferentes ejercicios de entrada canasta Tanto con la mano derecha como con la izquierda Y nos ayudaremos de materiales como son conos o aros Con la idea de que el alumno vaya aprendiendo Que una vez que coja el balón en la mano Solo puede realizar o dar dos pasos Bueno, finalizamos con esta pequeña demostración de ejercicio que realizamos en las escuelas deportivas Y espero que hayáis disfrutado de ello Os esperamos pronto en el momento que pase esta pandemia